Opiniones de un payaso en un mundo que es un circo El odio es la otra cara del miedo Yo me hago daño cuando canto y te la hago a ti Lo que pasamos nos demuestra que no es fácil Tú solo miénteme mirándome a los ojos Estoy viendo el reflejo de todo lo que fuimos ayer Lo que te muestro es el reloj desintegrándose No te compares hermano que estamos lejos La mente en trance entre el sample y el dolor que siento No pueden poner precio a lo que canto Hoy soy el humo de cigarro que tengo entre las manos Alejándome hacia un punto sin retorno Me puse a caminar para encontrarme Aquí no hay nadie que pueda entenderme todavía Somos trazos dibujados por una mente inocente Creces y la vida te golpea Solo subiste a la música Escribiendo para hacer sangrar el alma Buscamos paz donde solo quedan ruinas Como un viejo blues tocado en la última parada Tocado en la última parada Aprendimos que no nos queda nada pero da igual El mundo es mío, siento su peso en mi espalda Cuentas pendientes que hoy se saldan A mi Gijop me salva Vengo con JB pa' daros que hablar Que a mi mis cosas ya no me siento inferior Sonando serio y con criterio por lo hecho anterior Por mis noches sin salir drogándome Buscando inspiración entre el agua y el C&M Puedo caminar sin rumbas a perderme Y no importa donde esté No pienso encontrarme Se hace tarde igual que ayer Aquí otra vez fumando, ensuciando samples No tenemos na' que ver todo lo bueno que sé Lo aprendí de mi bendita madre Y hago que cuadre, lo llevo en la sangre Esos niñatos que van a contarme Si falla la acción A nos queda el plan B Algún gramo de weed para ver pasar la tarde Otros van de calle Que coño saben Solo el miedo y el amor nos hace iguales This old house It just ain't the same And oh, it ain't easy This old house It just ain't the same Lord, it just ain't easy Yeah We are We're doing it right It's fine Oh, yes we are We are We are We're doing it right It's fine Oh, yes we are We are